Para ti, la victoria no está en las cartas. 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 ¿Qué? La victoria no está en las cartas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me digas que estás intentando resucitar! ¿Qué? ¡Ah! Así que estás activando una carta de Goku. ¡Activo el anulador de ataque! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando una carta de Goku. ¡Ah! Así que estás activando una carta de Goku. ¡Ahhh! ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! ¡Esto es imposible! ¿Cómo puede vencerme un principiante? ¡Aaah!